En el presupuesto extraordinario que aprobó la Junta Interventora se incluyeron esa cantidad de recursos para la adquisición de equipo médico para varios centros de la zona sur del país. Según informó el director ejecutivo de la Junta de Desarrollo del Sur, Carlos Murillo, la intención es fortalecer la atención de salud en la región a través de la Caga Costarricense de Seguro Social. Por esa razón se aprobaron 713 millones de colones. Se invertirán en los centros médicos de Golfito, Osa y Ciudad Neili. El equipo de diferentes unidades médicas de la región, como es el hospital doctor Manuel Mora Valverde de Golfito, con la compra de una torre laparoscópica y una torre de endoscopía. También el hospital Tomás Casas Catarruz, con la compra de una torre laparoscópica compresa también. Y el hospital de Ciudad Neili, con la compra de lámparas quirúrgicas, torre endoscópica, sillas odontológicas. Asimismo en el hospital de San Vito y en varias áreas de salud. En el hospital de San Vito, a través de la compra de una torre laparoscópica, el área de salud de Buenos Aires, con nueve electrocardiogramas, el área de salud de Corredores, con dos sillas odontológicas fijas, el área de salud de Osa, con diez electrocardiógrafos, el área de salud de Golfito, con nueve electrocardiógrafos también, y el área de salud de Cotobús, con cinco sillas odontológicas fijas. En Judesur afirman que se aprobaron estos recursos porque son necesarios para que los centros médicos cuenten con el equipo para atender a la población.